Saludos amigos, les habla Jaris Mora. En el vídeo de hoy vamos a estar hablando sobre si este es el fin de las criptomonedas. Han estado saliendo muchísimas noticias totalmente malas sobre las criptomonedas, muchas estafas, muchos proyectos están cayendo, muchos despidos masivos en torno al ecosistema de las criptomonedas. Y muchas personas realmente están en dudas, todo el mundo está en pánico. Entras a Twitter, lo primero que ves son mensajes de negatividad. Las personas que hace unos meses atrás hablaban de que tenían la próxima gema, ahora comentan de que todas las criptomonedas son shitcoins y de que todas son monedas de mierda, como ellos dicen por ahí. Entonces amigos, ¿qué es lo que está pasando realmente? Los mercados financieros pasan por diferentes etapas. Durante una caída, obviamente. Primero está la caída, que es la más suave. Es una caída ahí entre dos. Y las personas dicen, esto va a rebotar, todavía no ha llegado el mercado bajista. ¿Verdad? Incluso yo mismo lo dije. Muchas otras personas realmente dijeron lo mismo también y todo el mundo estaba de acuerdo en eso. Luego viene una recuperación lenta y luego viene una segunda caída, la verdad, bastante fuerte. Y ahí es donde todo el mundo dice, o las personas por ejemplo que son expertos, dicen, el mercado ya entró en una tendencia bajista. Muchas personas todavía no hacen caso ahí y dicen, no, todavía vamos a seguir subiendo y subiendo y todavía no vamos a caer. Hasta que realmente se topan con la realidad y vemos un mercado totalmente bajista que, como dicen por ahí, siempre se le suma una caída encima de otra caída. O sea, una moneda baja un 80% y encima de ese 80% vuelve y cae otro 80%. Eso es lo que estamos viendo ahora mismo, amigo. Ahora mismo hay mucha incertidumbre dentro del mercado de las criptomonedas. Y ojo, es para mí, es la primera vez yo personalmente que veo un mercado bajista acompañado de una crisis financiera a nivel global. Estamos experimentando realmente algo histórico porque no solamente el mercado de las criptomonedas está cayendo, también están cayendo las bolsas, los índices, las materias primas. O sea, está cayendo todo. Estamos en medio de una crisis económica a nivel global y por eso está cayendo todo con tanta fuerza y con tanta negatividad, se podría decir. Entonces, amigos, ¿es este el fin de las criptomonedas? Yo pienso que no. Pienso que realmente el mercado sí puede caer todo lo que quiera, pero el mercado se va a volver a recuperar más adelante. Y las personas que realmente le va a ir súper bien, que se van a hacer de dinero en este mercado, son los que logran acumular o comprar monedas que realmente sean de valor y que realmente puedan sobrevivir a lo que es este beer market o este mercado bajista. Hemos visto muchísimas noticias negativas en los últimos días. Por ejemplo, la nueva Terra Luna 2.0 fue un total fracaso. Desde que salió esta moneda realmente fue cayendo. Nunca tuvo una subida ni nada de eso. Simplemente bajó. Y eso se veía venir porque muchas personas que quedaron atrapados en el crash del Terra Luna original o del Terra Classic realmente iban a vender las monedas que le dieron. Muchas personas que tenían miles de dólares pudieron recuperar 50 dólares. Otros pudieron recuperar 30, 100 dólares y así por el estilo, amigos. Entonces, el Terra Luna fue un fracaso. Y ojo, Terra Luna fue una de las primeras caídas de una moneda que realmente abrió la grieta a todo lo que está pasando ahora mismo en el mercado de las criptomonedas. Terra Luna fue una de las principales o la primera que realmente provocó parte de este gran problema que hay hoy en día. Otra noticia triste que también está provocando mucho daño es la caída de Celsius. Para los que no saben qué es Celsius, esto es una plataforma de préstamos o lo que se conoce como un banco de criptomonedas en línea donde las personas realmente depositaban sus criptomonedas y le pagaban un rendimiento por dejarla. Y era como una billetera o una cuenta de alto rendimiento de criptomonedas. Esto competía con plataformas como Nexo o plataformas como BlockFi. Bueno, pues resulta de que Celsius se queda sin recursos para pagarle a más de un millón de usuarios que tienen sus fondos en esta plataforma. O sea, según lo que leí por ahí, tenía aproximadamente unos 3 mil millones en fondos que eran de los usuarios y se quedó como sin recursos para poder solventar a todos estos usuarios su dinero. También leí por ahí que el FBI capturó al CEO de este proyecto. O sea, lo metieron preso y eso. Y realmente esto también está provocando una incertidumbre bastante grande porque las personas no pueden retirar su dinero de la plataforma porque fueron pausados los retiros. Entonces, este otro gran golpe duro a las criptomonedas, a todo el ecosistema, que realmente puede afectar bastante. Otra noticia negativa es que, por ejemplo, Coinbase anuncia de que el 18% de su plantilla de empleados fue despedida. O sea, Coinbase despedirá o despidió al 18% de sus empleados. La verdad, esto no pinta nada bien porque cuando las empresas grandes como Coinbase están despidiendo a parte de sus empleados es porque la cosa no está bien y eso lo sabemos. Y para decir que esta fue la última gota que colmó el vaso, ¿verdad? O que rebosó el vaso, uno de los fondos de inversiones más grandes del ecosistema de las criptomonedas, que es Three Arrow Capital, anuncia o se rumorea de que se ha quedado sin insolvencia. O sea, sin insolvencia, literalmente. Esto, la verdad, es algo terrible porque muchas de las posiciones que tienen estos fondos realmente pueden ser liquidadas por culpa de esto. Hay mucha negatividad dentro del ecosistema de las criptomonedas. Tenemos un Ethereum rondando los $1,139 dólares. Tenemos un Bitcoin por los $21,000 dólares. Ayer llegó a los $20,000 y algo. Tenemos un BNB por los $213 dólares. Un Solana en $28 dólares, que la verdad está terrible esto. Tenemos un XRP en $0,30 centavos. Un Cardano por los $0,46 centavos. Y así por el estilo, amigos, de los tokens más principales. Tenemos un Avalanche en $0,15 centavos. Y así de los tokens más principales. ¿Cuál es mi opinión sobre todo este tema? Como les digo, el mercado volverá a subir. Ya yo he visto esto antes, aunque un poco diferente. Lo he visto, pero con un poco de diferencia. Porque el mercado bajista del 2017-2018 realmente fue un mercado bajista sin una crisis económica. Lo que estamos viendo ahora es un mercado de criptomonedas bastante bajista con una crisis económica de fondo o acompañándolo. Que esto todavía es mucho más terrible y puede hacer que realmente el mercado se reduzca mucho más. Porque durante una crisis financiera, los mercados realmente se contraen un 80% hasta un 90%. Y eso es algo, la verdad, bastante, bastante terrible. Aquí solamente ganan las personas que realmente lograron mantener su liquidez. Porque pueden comprar a precios bastante bajos. Aprovecharse del mercado y realmente ganar mucho dinero. Entonces, amigos, ¿cuál es el plan aquí? El plan es mantener la calma. Eso es lo primero. El plan es no ponerse negativo. El plan es seguir estudiando los proyectos que realmente pueden sobrevivir este mercado bajista. Y, sobre todo, guardar la liquidez. Traten de guardar su liquidez para que cuando llegue el momento adecuado de comprar, ustedes realmente puedan hacerlo y puedan salir muy beneficiados de este terrible mercado que estamos viviendo ahora mismo. Realmente, eso es lo que deberían de hacer. Deberían de guardar su liquidez y aprovecharse cuando el mercado realmente les dé la oportunidad de comprar. Eso es lo que están haciendo muchas personas que conozco. Yo, personalmente, estoy haciendo eso esperando los mejores precios. Estamos en buenos precios, no le voy a mentir. Pero van a salir más noticias negativas en los próximos meses y por eso realmente hay que tratar de guardar la liquidez para realmente aprovecharse. Créanme, amigos, muchas personas se van a ceder dinero en el próximo mercado alcista. Que no sé cuándo va a suceder, si en el 2024, si en el 2025. No lo sé. Les recomiendo que vean un video que hablé sobre los halving de Bitcoin y cómo esto realmente le puede dar a uno una señal sobre un próximo mercado alcista. Más o menos un estimado de tiempo de cuándo sería el próximo mercado alcista. Si vamos a la gráfica de Bitcoin, estoy aquí en el gráfico semanal. Aquí vemos que realmente Bitcoin está cerca de los 21.144 dólares. Está próximo a los 20.000, 19.000 dólares. Que realmente es un precio clave porque combina con su anterior ATH. Según un video que yo hice hace un tiempo, Bitcoin nunca ha roto por debajo de su ATH anterior en el pasado. No sé si ahora lo haga. No sé realmente si lo vaya a hacer ahora mismo, pero nunca lo hizo en el pasado. Así que quizás esta sea la primera vez que lo haga. Quizás respete esa regla que siempre ha tenido. Entonces, amigos, ese precio de los 19.520.000 dólares es muy importante para Bitcoin. Porque el precio realmente podría simplemente acumular en esta zona o subir y volver a caer y acumularse en esta zona. Hasta que vuelva a agarrar un poco de confianza más adelante en el futuro o en los próximos meses venideros. Entonces, amigos, yo realmente estoy tranquilo con este mercado. No les voy a mentir. Tengo un portafolio totalmente destruido. Todo el mundo tiene su portafolio destruido. Pero es lo que hay. Hay que mantener la calma. Hay que trabajar con paciencia. Y obviamente, saber entender de que esto simplemente son oportunidades que le está dando el mercado para que ustedes realmente la aprovechen. Las personas que no pudieron aprovecharla. No se lleven de la negatividad. No se lleven de los rumores. Investiguen. Siempre analicen por su propia cuenta. Que realmente el mercado de las criptomonedas no va a morir. El mercado de las criptomonedas lo más que puede pasar es que los regulen. Y que realmente siga funcionando. Pero no va a morir. Hay mucha inversión a nivel macroeconómico en esto del mercado de las criptomonedas. Y todo eso, créanme, le suma mucho valor a este mercado. Y obviamente, hay empresas grandes ya dentro de este ecosistema. Y no creo que realmente el mercado de las criptomonedas vaya a morir. Porque ya esto ha pasado otras veces. Cuando volvamos a subir, lo vamos a hacer con más fuerza. Y Bitcoin puede que llegue a los 100.000 o 200.000 o 300.000 dólares. No lo sabemos. Pero sé que la próxima vez que vengamos con un mercado alcista, vamos a venir con una fuerza, la verdad, bastante grande. Entonces, amigos, si no están suscritos al canal, por favor, suscríbanse. Denle like a este vídeo. Dejen un comentario al final de este, diciéndome qué les pareció. Una hacia la comunidad de Telegram. Porque por ahí siempre estamos resolviendo dudas y ayudando a los nuevos usuarios. No dejen de ver los videos que subo aquí en el canal. Apóyenlo comentando y dando like. Sin más que decir, se despide Harish Mora. Hablamos en la próxima. Chao.